Yo, a ver la gente de Luna, esto es prueba ahí para todos ustedes, a ver este lado quiero que aquí te den, ¡Arriba Luna! Ya te lo dije una vez, quiero hacerte miedo, porque acércate, quiero que te sueltes Ya te lo dije una vez, quiero hacerte miedo, porque acércate, quiero que te suelte Ya te lo dije una vez, quiero hacerte miedo, siempre es mujer, acércate, quiero que te suelte Ya no tengo gente de Luna, esto es prueba de tres monos, si ni ni el movimiento ya me toca El que se atoró en sus caderas, ya estoy serviendo, sigo en sus caderas Que se mueven a contar, ella me detiene, ella me mantiene Y no te sabe todo lo que ya tiene, sigue moviendo ¡Eso no para! ¡Eso no para! ¡Eso no para! ¡Eso no para! Ella no se para ni se juega, siempre hace su bandera ¡Eso es el guerrero! ¡Eres mi riso! ¡Eso es mi condena! Y no sabe nada, suave lo hace mucho,xico, sexy, sexy, volía bien sexy Y no, a su bandera, como ya quiera, pero me gusta, sabe nada Y no, a ver el Luna con las palmas al aire Y no, a ver el Luna con las palmas al aire Chantero Diki una vez, quiero hacerte miedo en siempre ¿Por qué acercarte? Quiero que te sueltes Y aunque te explique una vez Quiero ser tenido siempre ¿Por qué acercarte? Esta noche está hecha pa' que ven, mi amor Soy una bonita chica, pero está Te voy chizándome Ya estoy sabiendo, sin mucho más Que solo me lo ha pasado Ya me entiende El problema tiene Y lo que sabe con lo que ella tiene Sigue moviendo Esto no para Ella no se pega ni se pega Siempre hace su manera Tú eres mi gris Porque tú me conté Tú estás bien sexy Y no sabes de nada Suave lo hacemos Suave lo hace bien sexy A su manera Como ya quiero Pero me voy Ya sabes Una noche de una voz ¿Cómo está? Entonces esperamos a utilizar ¿Cómo está? Tú eres mi gris